María Virgen, entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. que será en los atrios de nuestro adiós. El albente se mirará con todo, y estará lo sano y procloso. Para proclamar que el Señor es justo, que en mi proclamación existe la maldad. ¡Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo! Como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. Es bueno tu alma, tu Hombre, oh Altísimo, y proclamar por la mañana tu misericordia. Os daré un corazón nuevo, y os cumpliré un espíritu nuevo. Por recoger entre las naciones, por reuniré de todos los países, y os demoré a vuestra tierra. El Grano ha hecho de los hombros un alma pura, que os purificará. De todas vuestras inmundicias e idolatrías, os he de purificar. Yo os daré un corazón nuevo, y os incuteré un espíritu nuevo. Arrancaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Os incluiré mi Espíritu, y alegría mi ley según mis preceptos, y que guardéis y cumuláis mis mandatos. Y habitaréis en la tierra que diría vuestros padres, vosotros seréis mi pueblo, y yo seré vuestro Dios. Gloria al Padre y al Hijo, y al Espíritu Santo. Amo en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Os daré un corazón nuevo, y os incluiré un espíritu nuevo. Señor, de la boca de los niños de pecho, Señor, has asombrado una alabanza. Señor, pueblo nuestro, que al final eres tu nombre, y en toda la tierra. Señor, de la boca de los niños de pecho, has asombrado una alabanza contra tus enemigos, ha reprimido al pensario y al rebelde. Guarda con temprano el cielo, obra de tus manos, la luna y las estrellas que has creado. Señor, de la boca de los niños de pecho, has asombrado una alabanza contra tus enemigos, y el ser humano para darse poder. Lo hiciste por interrío a los ángeles, lo coronaste de gloria y dignidad. Señor, de la boca de los niños de pecho, has asombrado una alabanza contra tus enemigos, Señor, dueño nuestro, que al final eres tu nombre, en toda la tierra. Gloria al Padre y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. De la boca de los niños de que nos llegó, ha sacado una alabanza. De la carta de San Pablo a los Gálatas, cuando se cumplió el tiempo, envió Dios a su hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos el ser hijos por adopción. Después del parto, oh Virgen, has permanecido intacta. Después del parto, oh Virgen, has permanecido intacta. Madre de Dios, intercede por nosotros. Oh Virgen, has permanecido intacta. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Estrella en pato, oh Virgen, has permanecido intacta. Celebremos con todo nuestro afecto, la conmemoración de la Santísima Virgen. María, María, para que ella y tercera por los dos, ante nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el Señor, Dios de Israel Porque ha visitado y redimido a su pueblo Los décanos por la fuerza de salvación En la casa de David sus siervos Segundo había predichones de ánimo Por hogar de sus santos no afecta Es la salvación de los libros de nuestros enemigos Y de la mano de todos los que nos odian Ha realizado así a misericordia que tuvo por nuestros padres Recordando a su santa alianza Y el tronamento que pudo a nuestro Padre en ahora Para dar con cerebros que libres de temor Arrancados de la mano de los enemigos Que sirvamos con santidad y justicia Que en su presencia en todos nuestros días Y el ánimo de la mano de los enemigos Volverás delante del Señor a preparar sus caminos Anunciando a su pueblo la salvación Y el perdón de sus pecados 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 Por el camino de los enemigos Por el camino de la paz Y el perdón de las terrenes Con todo nuestro arreino La corneria y el corazón De la Santísima Virgen María, para que ella venga encerra por nosotros, ante nuestro Señor Jesucristo. Elevamos nuestras súplicas al Salvador que quiso nacer de María Virgen y digámosle, que tu Santa Madre Señor interceda por nosotros. Que tu Santa Madre Señor interceda por nosotros. Sol de justicia a quien María Virgen precedía cual aurora luciente, haz que vivamos siempre iluminados por la claridad de tu presencia. Que tu Santa Madre Señor interceda por nosotros. Palabra eterna del Padre, tú que elegiste a María como arca de tu morada, líbranos de toda ocasión de pecado. Que tu Santa Madre Señor interceda por nosotros. Salvador del mundo que quisiste que tu Madre estuviera junto a tu cruz, por su intercesión concédenos, compartir con alegría tus padecimientos. Que tu Santa Madre Señor interceda por nosotros. Señor Jesús, que colgado en la cruz entregaste a María a Juan como madre, haz que nosotros vivamos también como hijos suyos. Que tu Santa Madre Señor interceda por nosotros. Según el mandato del Señor, díganos confiadamente, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Señor, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Concédenos, Señor, la valiosa interción de la Virgen María, cuya gloriosa memoria hoy celebramos. Y danos parte en los dones de tu amor por la interción de aquella a la que elegiste, a la que hiciste llena de gracia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes. Salve, oh reina, madre de misericordia, vida dulzura, mi esperanza no eres la. Salve, oh reina, madre de misericordia, vida dulzura, mi esperanza no eres la. Salve, oh reina, madre de misericordia, vida dulzura, mi esperanza no eres la. Salve, oh reina, madre de misericordia, vida dulzura, mi esperanza no eres la. Salve, oh reina, madre de misericordia, vida dulzura, mi esperanza no eres la. Salve, oh reina, madre de misericordia, vida dulzura, mi esperanza no eres la. Salve, oh reina, madre de misericordia, vida dulzura, mi esperanza no eres la. Amén. 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 Gracias. 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 Gracias a la Invción a esta hora de la Misa Capitular y pues que lo encomendemos al Señor, él ha manifestado que ha venido a dar gracias a la Santísima Virgen por los años que ha trabajado como obispo en su diócesis. Entonces nos unimos a su oración, a su acción de gracias y lo encomendamos a la Santísima Virgen al mismo tiempo que le damos la bienvenida. Muchas gracias. Esta protección, esta intercesión de la Santísima Virgen de Guadalupe. Bienvenidos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La paz esté con ustedes. El Señor Jesús, que nos invita a la mesa de la Palabra de la Eucaristía, nos llama ahora a la conversión. Reconozcamos, pues, que somos pecadores, e invoquemos con esperanza la misericordia de Dios. Señor, ten misericordia de nosotros. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros. 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 Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo viví en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. El libro del profeta Jeremías. Esta es la palabra del Señor. Esta es la palabra del Señor que escuchó Jeremías. Ponte a la entrada del templo y proclama allí estas palabras. Escucha, 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 escucha a ustedes, los que entran por estas puertas para adorar al Señor. Esto dice el Señor. La palabra del Señor. a dioses extranjeros, entonces yo habitaré con ustedes en este lugar, en la tierra que desde hace tanto tiempo y para siempre les día a sus padres. Ustedes, en cambio, ponen su confianza en palabras engañosas que no sirven de nada, porque roban, matan, cometen adulterios y perjurios, queman incienso a los ídolos, adoran a dioses extranjeros y desconocidos y creen que con venir después a presentarse ante mí en este templo, donde se invoca mi nombre y con decir, estamos salvados, basta para poder seguir cometiendo todas esas iniquidades, ¿creen acaso que este templo, donde se invoca mi nombre, es el Señor? Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Señor, es tu amor. Hasta el gorrión encuentra casa y la golondrina un lugar para su nido. Cerca de tus altares, Señor de los ejércitos, Dios mío. Que a mi alma del Señor es tu amor. Dichosos los que viven en tu casa, te alabarán para siempre. Dichosos los que encuentran en ti su fuerza, pues caminarán cada vez con más vigor. Que agradable Señor, es tu amor. Pues un día en tus atrios vale más que mil fuera de ellos. Yo prefiero el umbral de la casa de mi Dios, al lujoso palacio del perverso. Que agradable Señor, es tu morada. ¡Gracias! 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 Aleluya, 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 aleluya. Acepten dócilmente la palabra que ha sido sembrada en ustedes y es capaz de salvarlos. ¡Gracias! Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes, del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús propuso esta otra parábola a la muchedumbre. El reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras los trabajadores dormían, llegó un enemigo del dueño, sembró cizaña entre el trigo y se marchó. Cuando crecieron las plantas y se empezaba a formar la espiga, apareció también la cizaña. Entonces los trabajadores fueron a decirle al amo, Señor, ¿qué no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues salió esta cizaña? El amo les respondió, de seguro lo hizo un enemigo mío. Ellos le dijeron, ¿quieres que vayamos a arrancarla? Pero él les contestó, no, no sea que al arrancar la cizaña arranquen también el trigo. Dejen que crezca juntos hasta el tiempo de la cosecha. Y cuando llegue la cosecha, diré a los cegadores, Arranquen primero la cizaña y átenla en gavillas para quemarla. Y luego almacenen el trigo en mi granero. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Gracias. Jesús nos recuerda una realidad que hay en todos los hombres, que hay en el mundo, y es que al comienzo hubo ahí una cizaña, una hierba mala, que fue plantada por el pecado de Adán y Eva a instigación del demonio. Bueno, es una realidad que tenemos que asumir. Dios sembró el trigo, Dios nos creó buenos, Dios creó buena la humanidad, pero el pecado de nuestros primeros padres se introdujo, fue, diríamos, se durmieron y ahí el demonio se despistaron, como queramos llamar, pero el demonio aprovechó en ese afán de ellos de querer ser como Dios, de sembrar la cizaña, es decir, la hierba mala, es decir, las tendencias negativas en nuestro corazón y en la humanidad. Jesús nos advierte, eso no lo podremos quitar, pero sí que podremos trabajar para que vaya disminuyendo en nosotros y vaya creciendo en nosotros la buena semilla, el buen trigo, el buen trigo, el ir produciendo cada vez mejor fruto. Pero no podemos desarraigar, siempre habrá una tendencia hacia el mal, pero está en nuestra libertad y la gracia de Dios para que nosotros podamos ir desarrollando las buenas obras, es decir, vivir según la fe, la esperanza, la caridad, las virtudes morales. Entonces, llenarnos de confianza nunca, ahogarnos en nuestros pecados, sino que es posible que crezca más la buena semilla con la gracia de Dios. Y esto nos ha de estimular, además, como nos ha recordado la primera lectura y el Salmo, que cada vez que venimos aquí al templo, procuremos a visitar a nuestra madre, venir con un corazón lo más limpio posible, con una actitud, en primer lugar, de perdón, para poder, de luego, invocarla con una conciencia limpia, con un corazón puro. Pero además, también, Jesús nos advierte que nosotros, debemos de contar que en el mundo, en la historia de la humanidad, ha habido y habrá siempre citaña, habrá a quienes, diríamos, van colaborando con la acción inicial del demonio para que los hombres se aparten de Dios. Y esto, a nosotros, no nos ha de asustar. Existe mucho mal en el mundo. Pero es necesario que nosotros despertemos, que estemos en una actitud vigilante para evitar que crezca más esa cizaña y, en la medida de lo posible, el que no se vaya sembrando la cizaña. Que sepamos nosotros, con nuestro actuar cada uno en su puesto, oponerse a aquellos que quieren colaborar con el mal. A veces, diríamos, un poco descuidados, pero que están colaborando con el mal. Que nosotros estemos vigilantes para que el bien se vaya realizando cada vez más y que aquellos que quieren sembrar el mal en el mundo encuentren en nosotros una oposición, no sólo para nuestro bien, sino para el bien de todos. No podemos pensar en egoísmos, sino que tenemos que pensar en ese bien al que a Jesús nos llama, en esa evangelización que todos hemos de realizar. Pidámosle a nuestra madre, la Virgen de Guadalupe, que nos ayude así a estar siempre activos para hacer que las tendencias negativas no crezcan en nosotros, más bien, se vayan disminuyendo. Y, por otra parte, también activos para que aquellos que quieren sembrar el mal no lo consigan por nuestra acción, cortándoles, vamos a decirlo así, el paso. Pero, por otra parte, también con nuestras buenas obras, porque es cuestión de gracia de Dios, sobre todo. Y, por tanto, esa gracia que venimos a implorar de nuestra madre, con un corazón puro, con una conciencia limpia, que cuidemos mucho este detalle al entrar aquí en el templo, para poder dar así mucha gloria a Dios, con nuestra vida cada vez más limpia de pecado, y trabajando para que nuestro ambiente esté también cada vez más limpio de pecado. ¡Elevemos, hermanos, nuestra voz suplicante, al Padre Todopoderoso, y por la intercesión de la orgullosa Madre de Dios, invoquemos la misericordia divina por las necesidades de todo el mundo. Para que los fieles a imitación de María conserven la fe íntegra, la esperanza firme y la caridad ardiente, oremos, te rogamos, Señor. Para que el Espíritu Santo que engendró en las entrañas de María, al Hijo del Padre Eterno, ilumine y aliente a todos los hombres, y los conduzca al conocimiento y al amor de su Creador, oremos, te rogamos, oíenos. Para que el ejemplo de María, sufriente al pie de la cruz, dé valor a los que viven rodeados de dificultades y dolor, oremos, te rogamos, Señor. Para que todos nosotros, puestos los ojos en María, nos esforcemos en imitarla y crezcamos como ella, en toda clase de virtudes, oremos, te rogamos, Señor. Por nuestros hermanos peregrinos de la empresa IAXA, familia Briseño, coordinación aduanal y comercio exterior, oremos, te rogamos, Señor. Por nuestros hermanos radioescuchas de ESNE, Radio El Sembrador de California, oremos, te rogamos, Señor. Escucha, Señor, las oraciones que tus fieles te han presentado, al celebrar hoy la veneración en honor de la Madre de tu Hijo, y concédenos, por los méritos de la Virgen María, todo lo que te hemos pedido, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sentados. Señor, yo levanto mis manos, invocando tu nombre. 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 No canto tu nombre, de los que viene a mí, tu recuerdo, y da mi pensamiento a ti. Señor, yo levanto mis manos, invocando tu nombre. Amor, no haré más que la mitad, mis labios cantarán sin fin. Señor, yo levanto mis manos, invocando tu nombre. Amor, no haré más que la mitad. Amor, no haré más que la mitad. Para que este sacrificio de mi y suyo sea agradable, Dios Padre, todo poderoso. Padre bueno, al conmemorar a la agoriosa siempre, Virgen María, convierte con tu poder en sacramento de salvación los dones que con gozo te presentamos. Amor, no haré más que la mitad. Amén. Amor, no haré más que la mitad. Es deber nuestro glorificarte, Padre Santo, por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, Dios y Señor. Porque quisiste que la Virgen María fuera por excelencia la mujer que escuchó tu palabra y la puso en práctica. Al ponernos nosotros bajo la mirada protectora de Santa María de Guadalupe, aprendemos de ella, Maestra de la Palabra, que es posible con tu gracia vivir conforme al Evangelio que tu Hijo nos entregó y así recorrer con gozo el camino que conduce a tu morada eterna. Por eso, con todos los ángeles y santos, te alabamos proclamando sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del Universo. Santo, 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 ¡Oh, santo en el cielo! ¡Oh, santo en el cielo! Y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomé el cálice, dando gracias, te bendijo, y lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cálice en sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Alucinamos tu muerte, Señor, proclamamos tu resurrección, el Señor, el Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirígete, mirada, sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima, por tu inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, por María, la Virgen, Madre de Dios, su Esposo, San José, los apóstoles y los mártires, San Juan Diego Cuautlatoaxi, y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de la reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero, confirma la fe y la caridad de tu Iglesia, peregrina en la tierra. A tu saludar, Papa, Francisco, a nuestro obispo que preside, Jesús, Jesús, obispo mérito, y nuestro cardenal, Roberto Rivera. A la orden episcopal, a los peregrinos y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia, que has congregado en tu presencia, reúne en torno a ti, Padre, misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. A nuestros hermanos difuntos, y a cuantos murieron en tu amistad, los hijos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos, y la plenitud de toda la gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien consenso al mundo, todos los bienes. Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre, un hipotece, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros por él, a la tierra como en el cielo. Danos hoy en nuestro pan de alegría, perdón a nuestras ofensas, y también nos sois por él, a los que nos ofenden, y nos dejas caer en la limitación. Líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la humildad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu Espíritu. Dense fraternalmente la paz. Amén. Amén. Allá de Dios te pidas el pecado del mundo. En piedad de los ojos, Ordeno de Dios, que pidas el pecado del mundo En piedad de nosotros Ordeno de Dios, que pidas el pecado del mundo Damos la paz Este es el Cordero de Dios, que pidas el pecado del mundo Dichosos los invitados a la cena del Señor Ordeno de Dios, que pidas el pecado del mundo Mi alma glorifica al Señor de Dios Os hace mi espíritu en mi salvador Él es mi alegría, es mi plenitud Él es todo para mí Mi alma glorifica al Señor de Dios Os hace mi espíritu en mi salvador Él es mi alegría, es mi plenitud Él es todo para mí Ha mirado la majestad de sus tierras Hoy dichosa mediante a todos los pueblos Hoy que mí ha hecho grandes maravillas Él es mi alegría, es mi plenitud Él es todo para mí Él es todo para mí Su clemencia se derraba por los siglos Él es mi espíritu en mi salvador Él es mi alegría, es mi plenitud Él es todo para mí 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 Mi Espíritu en mi Salvador, Él es mi alegría, es mi plenitud, Él es todo para mí. Acogió a gritar en su bien desierto, acordándose de su misericordia, como había prometido a nuestros padres, habrá mi descendencia para siempre. Mi alma glorifica al Señor y Dios, gozos de mi Espíritu en mi Salvador, Él es mi alegría, es mi plenitud, Él es todo para mí. Demos gloria a Dios porque Él es nuestro Padre, y a su Hijo que murió para salvaros, y al Espíritu que habita entre nosotros, ahora y siempre por los siglos infinitos. Mi alma glorifica al Señor y Dios, gozos de mi Espíritu en mi Salvador, Él es mi alegría, es mi plenitud, Él es todo para mí. Oremos, Dios y Padre nuestro, habiendo participado de tu mesa, te rogamos que al celebrar la memoria de la madre de tu Hijo, gocemos con abundancia de los frutos de este santo sacrificio, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes, y con tu Espíritu, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Hermanos, queremos comunicarles que están disponibles los nichos para depósito de cenizas en el columbario de Plaza Mariana, por lo que quienes quieran adquirir un nicho pueden pasar a la misma Plaza Mariana, en frente de la Basílica del otro lado del atrio, y conocer también el lugar donde podrían reposar sus seres queridos, a los pies de Santa María de Guadalupe, y junto a la imagen y reliquia de San Juan Pablo II. ¡Glorifiquen al Señor con su vida! ¡Pueden ir en paz! ¡Pueden ir en paz! ¡Glorifiquen al Señor con su vida! ¡Glorifiquen al Señor con su vida! Amén. 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 Amén.